Bienvenidos al Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral SMGI. Para dar por terminado una tarea de la cual seamos responsables, vamos a dar clic en el módulo de Planes. Luego, vamos a Mis Responsabilidades, donde el SMGI tiene un filtro sobre las tareas donde participa. Una vez ubicada la tarea, damos clic sobre ella y seleccionamos Explorar Tarea. Allí aparecerá una ventana donde se puede ver toda la descripción de la tarea. Vamos a la sección Acciones y damos clic en Agregar, de modo que se abre una nueva ventana. Allí seleccionamos las fechas inicial y final reales en que se hizo la acción. Marcamos la opción Tarea para aprobación, escribimos el título del reporte y su respectiva descripción. Por ejemplo, para la tarea de enviar memorandos a los procesos con la información actualizar, el título será Envío de memorandos y la descripción es Se envío a los memorandos a los procesos con las actividades actualizar. Asuntamos los archivos que soporten la descripción dando clic en Examinar. Escogemos el archivo y damos clic en Agregar a la lista. Luego, damos clic en Guardar y Cerrar. Vemos ahora que ya no se puede agregar más acciones a la tarea, puesto que ya se encuentra para aprobar y que ya no aparecen mis responsabilidades, ya que el responsable de la categoría deberá aprobar la tarea. Para ello, vamos con el responsable de la categoría al módulo de planes y en la sección Mis responsabilidades vamos a Mis tareas por aprobar y seleccionamos la tarea que deseemos aprobar. Damos clic en Explorar Tarea y allí podemos ver cuáles fueron las acciones reportadas dando clic en Explorar Acción. Dado que ya revisamos que todo está correcto, damos clic en Aprobar Tarea y de nuevo colocamos las fechas inicial y final real en que se aprueba la tarea. Y damos la debida justificación que la tarea se finalizó. Para el ejemplo, el comentario de justificación es Se aprueba la tarea dado que se verificó el envío de los memorandos a los procesos. Damos clic en Aprobar Tarea y cerrar. Una vez hecho esto, se podrán consultar todas las acciones que se reportaron y la tarea aparecerá como finalizada. También desaparecerá de mis responsabilidades. Si tiene alguna inquietud o sugerencia o comentario, no duden comunicarse a la OAP. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.